Hola otra vez, aquí estoy con otra nieta. Ya vais conociendo a muchos, tengo 11, aún quedan unos cuantos por salir. Esta se llama Clara, ya veréis también es muy guapa, es la mayor de seis hermanos y nos va a hacer unos teques. Dice que son muy ricos, que es una comida mexicana. A ver que si nos gusta, yo no los he probado nunca, no sé ni lo que va a hacer. A ver qué tal. ¿Puedes venir, Clara? Sí. Bueno, hola a todos, yo soy Clara, bienvenidos a todos. Y os voy a explicar un poco lo que voy a hacer. Consiste en una receta mexicana, que se llama anteques, que son como unos palillos de queso rebozados. Y bueno, vamos a hacer una salsa también de mango, y es una receta súper útil, muy sencilla de hacer, y que suele gustar a todo el mundo. Y bueno, ¿para qué? Para enseñarosla. Muy bien, pues ahora nos lo explica. Lo va a hacer solo ella, ¿eh? Yo no tengo... Se lo voy a enseñar yo a ella, esto no corre mucho, pero bueno... No sé lo que va a hacer, de verdad. Vale, pues os vamos a enseñar los ingredientes que necesitamos. Lo primero es el queso mental, que no tiene que ser en lonches, tiene que ser así, en taco. Después necesitamos un vaso de agua, un mango, que vamos a tener que partir, la cebolla, la sal, después de sal necesitamos el ketchup y la mostaza, y de especias la cúrcuma y el ajo granulado. ¿Cúrcuma, no? Sí. Y después la masa de pizza comprada, que posteriormente vamos a partir para hacer los teques. Ya, la masa, la pizza, la masa la compras, ¿no? No la haces. Sí, tiene que ser la masa comprada, sí. Sí, la hacéis pues también. Claro, porque esta receta, ¿quién te la enseñó? Bueno, la he aprendido yo porque lo veía mucho en restaurantes, y decía, bueno, pues vamos a aprender a hacerla, porque se veía fácil de hacer, y como me salió bien, pues dije, vamos a enseñarla. ¿Y la has hecho muchas veces? Y la he hecho dos veces. Ah, muy bien, fenomenal. Pues vamos a cortar todo. Vale, pues ya tenemos los ingredientes partidos, que no hace falta que estén tampoco muy pequeños, porque ahora mismo los vamos a triturar, y bueno, pues vamos a empezar. Vale, ahora le vamos a echar un poco de sal a la cebolla, porque así, si le echamos un poquito más, se puede echar más rápido. Yo creo que vamos a bajar un poquito el fuego clara, que está un poquito fuerte. Pues ya tenemos la cebolla, y ahora lo que vamos a hacer es echar un vasito de agua. Vale. Entonces ahora le subirás un poquito el fuego, ¿no? Sí, lo subimos, y lo he hecho ya, ¿no? El mango. Y cuando tú veas. Y bueno, lo tomamos un poquito. Sí, y ya echamos el mango. Vale, pues nada, continuamos poniendo el mango, y ahora esperamos un ratito, hasta que ya veamos que está bien hecho. Y ahora que cuando esté hirviendo, le pones los demás ingredientes. Sí, ahora seguimos. Vale, nos vais a perdonar, porque se nos ha olvidado un ingrediente muy importante, que es el vinagre de manzana. Tenemos que poner un tercio de vaso, ¿vale? Así más o menos, y nada, ahora lo echamos. Vale, genial. Vale, una vez que hayamos puesto el vinagre de manzana, echamos un poquitín más de agua. Como otro cuarto de vaso, ¿no? Sí, como otro cuarto de vaso, y volvemos a echar un poquitito de sal. ¿Y por qué no le echas todo el agua junta? Pues no sé, la verdad. Porque te lo han dicho que es así, ¿no? Me han dicho que es así, y yo hago caso. Vale, ahora vamos a continuar poniendo una cucharada de ketchup, de mostaza y de las dos especias. Continuamos. Y ahora lo introducimos. Ahora la mostaza. Y ahora las cúrcumas. ¿Eso qué es? Cúrcuma. Eso es cúrcuma, sí. Ponemos cúrcuma, así que ya es un poco más difícil. Luego esto ponemos una cucharadita. Así está bien. Y... Y a poco almohada. Y ajo granulado, ¿no? Sí. Y nada, lo introducimos. Y reposamos un poquito. ¿Y ahora que lo dejas un ratito o ya está enseguida? Lo dejamos un ratito y ya pasamos a triturar. Y ya a fuego lento, esperamos. Pero tienes como 5 minutos. Sí. Lo tenemos 5 minutitos y ya está. Vale, pues ahora vamos a pasar a triturarlo para que quede una salsa en condiciones. Vale, pues ya está. Y ahora lo que tenemos que hacer es meterlo en la nevera con un papel film y dejarlo ahí unos 15 minutos mientras vamos haciendo los teques. Vale, pues vamos a proceder a hacer los teques con la masa de pizza y el queso. Lo primero que hacemos es coger la masa y básicamente ir haciendo tiras. Con el cuchillo cogemos y vamos cortando así para después enrollarnos. como de un dedo de ancho, ¿no? Claro, más o menos así. De su tamaño, más o menos. Y procedemos a cortar la masa. A ver, ya. Vale. Vamos a seguir cortando y como el queso que va a comprar a mi abuela es un poco más gordito que el que utilizo yo lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad. Entonces, nada. Tenemos así los palitos que es como tienen que quedar. Sí, yo sí los veo. ¿Y a ver de ancho? Sí, ahí sí. De ancho ahí. Perfecto. Claro, así sí, así sí. Sí, la verdad es que yo estaba viendo que estaba quedando bastante gordo y digo, uy. A ver. Claro, porque esto en laminado no puede ser. Tiene que ser así. Vale. Lo voy a poner ahí y ya vamos a partir. Hemos hecho 16... La masa esta de la pisa la hemos cortado en 16 trozos y el queso hemos hecho también 16 trozos. Vale. Como esta masa es muy estirable lo bueno es que podemos jugar mucho con ella. Entonces vamos a intentar separarla un poquito y ahora lo que tenemos que hacer es coger el queso y lo primero poner esta parte de aquí así. Lo enrollamos un poquito para acá y una vez esté así ahí una vez esté así vamos ya cogiendo la masa y enrollando así que lo veáis ah, ya, 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 ya ahí lo vas enrollando así además esto lo puedes hacer con tiempo, ¿no? lo metes en la nevera y luego lo fríes a última hora ah, claro podéis hacerlo con el tiempo que veáis vosotros lo vamos enrollando así poco a poco esto ya es práctica cuantas más veces lo hagas mejor va saliendo y nada con cuidadito se va enrollando y va quedando así para después freírlo esto esto lo dejamos así ya tenemos el primero hecho ahí lo chulo vamos con el segundo sí vamos con el segundo y repetimos lo mismo metemos esto ahí apretamos un poquito y ya cogemos la masa y vamos envolviendo es un poco pegajosa sí, pero esto haciéndolo teniéndolos ya preparados ya no da follo y además que se hace rápido una vez que ya coges el el truquillo a esto es enrollar enrollar y nada y vas haciendo así que se monten las como es estirable esto te va a preparar bastante si ves que no te llega lo estiras un poquito lo estiras un poquito depende de como que se utilicéis también y ya vas haciendo tú pero con el más rico con el elemental ¿no? sí el mejor es este perfecto vamos ahí y así continuamos con todos ya están todos enrolladitos lo que se trata es de que el queso no queda al aire ningún trocito para cuando al freír que no se deshaga el queso muy chulo vale una vez ya los tenemos vamos a freírlos a fuego lento entonces nada lo cogemos y lo metemos con cuidadito yo creo que está demasiado lento entonces bueno ahora vamos subiendo dependiendo de como lo vemos voy echando los demás y ahora echaros despacito para que no se enfríe mucho el aceite y ahora ya cuando estén pues lo subimos muy bien ahí pues nada ahora lo subimos aquí ya van cogiendo el colorcito y alguno no lo no lo hemos cerrado muy bien y se sale un poquito del queso por eso conviene tenerlo todo muy bien envuelto pero tiene una pinta fenomenal la verdad es que sí lo voy a sacar muy bien tú eres la que lo haces lo voy a sacar ya sí por eso hay que ya me he dado cuenta que hay que envolverlos muy bien para que no se salga el queso es una pena sí sí pero y así se fríen todos bueno ya hemos terminado ahora lo probaremos a ver qué tal algunos se salió un poquito el queso porque yo ayudé a enrollar y bueno he fallado en el enrollamiento que hay que taparlo muy bien el queso que no quede nada pero han quedado muy bien muy bien no sé qué dirá Clara seguro que están buenísimos ha sido una muy buena ayudante una buena pinche sí sí muy buena pinche y nada ahora lo va a probar así que a ver qué opina a ver vamos a ver se moja en la salsa que tiene que estar fría que ya está fría se puede hacer un rato antes y nada vamos a ver muy bueno ¿te ha gustado? muy bueno ¿sí? qué bien oye nada si lo hacéis la salsa muy fuertecita muy rica está muy bien y está muy bueno porque lo comes y se te derrite todo el queso estupendo estupendo genial ya sabéis dedito para arriba volveré al canal a hacer otra cosa eso me parece muy bien queda prometido dedito para arriba suscribirse y campanita gracias